hola muy buenas noches amigos del chascarello fácil soy el señor churros con tomate y estoy aquí para presentar lo que viene a ser mi nuevo proyecto que es una especie de amago de blog en el que os voy a subir cuando pueda seguramente cada día un vídeo estúpido de un juego estúpido en este caso os traigo mi primer vídeo que es de este juego llamado overtop que es un juego de carreras de neo geo del año la polka está muy bien para el que no haya jugado y en el que me gasté millones y millones de monedas de cinco duros en su momento como podéis ver estoy jugando en un emulador le estoy echando muchos duros a la maquinita porque necesito echarme muchas partidas para grabar estupideces 99 bueno creo que ya está bien con la broma bueno lo que voy a hacer ahora va a ser jugar echaros una carrera y vais a ver cómo conducir en este juego tan hermoso tan bonito una introducción como habéis podido ver antes será magnífica maravillosa y mi forma de conducir es la mejor primero vamos a ver cómo se juega para los que no hayan jugado le pulsas al A y acelera como es lógico y al B se reduce la velocidad y va marcha atrás que guay este coche es un coche muy bueno es un propel Corsa del año 92 que derrapa y corre y está muy bien bueno va que me jodas las coches yo me voy a elegir la moto moto rosa me gusta la moto mira como acelera voy a conducir con maravillosos con una música brutal bueno el circuito son como seis partes esta es la primera parte ahora mejor no vaya más avanzando lo vais sirviendo y es un juego que realmente es muy gracioso porque para hacer una partida de dos minutos está genial 98 créditos maldita sea yo quiero mi 99 jaja paso paso ahora vais a ver lo mejor del juego y es que tiene trampas cuidado la moto está loca como podéis ver va levantando la tierra ahí con forma acelera mira que salto es todo el Gran Turismo 5 no lo tiene es un jodido coche lento lo divertido de este juego es que dependiendo del escenario va más rápido más lento la moto o el coche es lo que te elijas la moto rosa pues yo que sé es elegante y voy ganando además como podéis ver conforme sale de los puentes se empatilla porque está emocionada ahí va que me he tomado cerveza ya y no sé conducir al cago de leche marcha atrás hay explosiones esto es un juego que lo tiene todo está lloviendo ponemos las luces el tubo de escape echa un guau fuego ovejas ovejas habéis visto las ovejas como podéis ver es un juego arcade tiene unos 99 segundos de tiempo pero es una mentira va más rápido de lo que debiera y la moto como estos son caminos de tierra de los del campo de antes ahora va vale au 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 explosiones 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 ajo a otro atajo se ve que cuando inventaron el circuito este dijeron vamos a ponerle atajos ves porque es que si no la gente no va a llegar a su hora tienes que echar como 200.000 carreras para conocértelo mira nieve que pronto cambia el tiempo joder esto en mi país no pasa pero si igual vas haciendo derrapes echo de menos los surcos que te juega el coche yo corro más que tú los muñecos de nieve están muy currados no sé si os habéis dado cuenta y cuando pasas por un puente pues evidentemente la moto haciendo luz porque es necesario el conductor es un poco miope y no ve ahí lo llevan mira que saltos joder que realismo vamos estos mágicos ya los quisiera un ordenador de última generación eh que me adelantas tú cerdo joder me meto por el espacio esto se supone que es un desierto tiene muchas cosas por ahí yeah que bien condujo oye 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 no me salgo de la pista para nada ni me choco con las paredes ni nada si te chocas das vueltas de campana pero no te caes nunca y eso es muy gracioso porque es que cuando lo ves ahí uy que es fácil que caes pero no como podíais ver time extended again y sale del puente es empatillo y coge velocidad y mira como gira mira como gira oye que es suave va lo mejor au au rum saltos saltos un juego de coches sin saltos no puedes en un juego de coches y sin cono me tienes que dar a los conos siempre es necesario toma la curva derrapa pero no es una escandalera au ahora mismo yo realmente lo estoy pasando mal porque la música de este juego te taladra a los oídos es siempre igual puedes chocarte contra una barrera 200 kilómetros por hora que no pasa nada y bebes cerveza que te la conduces mmm que rica ay que rica la cerveza mira como conduce mira rum 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 ya no nos vamos por las marcas macho no hay cerdas mira como corren los aviones son gaviotas pero corren parece que tienen como una especie de fuerza gravitacional que conforme pasas te siguen au nada nada se ha chocado contra la pared y ahora toca un zigzag buenismo ajá otro atajo ahora sigue recto madre mía va a empezar a nevar y todo muchachos bonte la chaqueta que vas a coger frío mira yeah yeah oh que ha pasado he ganado ya la leche soy un crack os habéis dado cuenta es un circuito aunque no lo creáis es un circuito que es redondo mira win it soy el mejor os ha gustado eh bueno pues estos son los créditos del juego son muy buenos es una moto música de concentración perronártico que bien conduce oye que recta más larga oye que rica la cerveza fuera los créditos voy a poner mi nombre madre mía me ha acabado entero game over mierda tanto dinero para nada joh lol jajaja bueno este ha sido mi primer vídeo estúpido de de hoy seguiré subiendo más vídeos estúpidos con más juegos estúpidos casi de intenso aunque sí no os lo esperabais Los próximos días Mañana no lo sé Tengo pensado el juego Pero si me voy por ahí de fiesta Pues no subo el vídeo Si no me voy de fiesta Pues sí que lo subo A todo esto se me olvidó presentaros a los coches Este es el Peugeot El Opel Corsa Peugeot 106, da igual El Ferrari Un camión Otro camión Este es el Vagón Familiar Este es el todoterreno La moto Y el Lamborghini Cochacos Es muy divertido este juego Va a pasar las horas muertas Le das 4 vueltas al circuito Y ya está Por cierto, no os he enseñado Que este circuito es redondo Así que No, no os lo voy a enseñar Como de rapa Adiós Que gracia Habéis visto como han saltado las partes Mira, mira Joder, no sé conducir Macho Yo no lo entiendo Porque cuando te chocas Siempre te torces para adelante Ahora, ahora, ahora Curva para atrás Y ahora para adelante De hecho, casi se tuerde Como podéis ver El circuito es Un circuito Imposible Llega Hay un muro Y detrás de ese muro No hay mundo El mundo está solo dentro De este circuito Genial Así que Como iba diciendo Me voy a ir ya Después de este vídeo estúpido Espero que lo disfrutéis Y que Me sigáis viendo vídeos Respecto a los demás vídeos Pues no tengo ni ordenador Ni tiempo para subirlos ahora mismo Así que Ya nos veremos En próximos vídeos Oh, time out Qué bonito Mira, este es el mapa Game over Bueno, como iba diciendo En fin, serafín Mejor algo que el más team Eso te уж After Extra Instagram No 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 Gracias por ver el video.